¡Hola mis amores! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón, para los que todavía no me conocen y que están llegando a esta familia. Les cuento que hoy, esta noche, tengo un evento súper, súper, súper especial y por eso les voy a mostrar hoy cómo pueden lograr hacer este maquillaje para un evento que tengan. Puede ser de día, de noche. Yo ahorita lo tengo en la noche, pero miren lo lindo que quedó. Y ustedes también lo pueden lograr desde sus casas, poniendo mucha atención a este video. Entonces vamos a ver el paso a paso de cómo lo hice. Bueno mis amores, el primer paso es hidratar la piel. Este es un primer que me gusta mucho de MAC. Luego seguimos con crema hidratante para la piel. Una gotita. A mí me encanta hidratar antes la piel porque se ve mucho más natural, se ve luminosa la piel, se ve como fresca, como si estuviera recién levantada. Bueno, vamos a empezar esta vez con los ojos. ¿Por qué me gusta empezar por los ojos? Porque no me gusta manchar después con las sombras, no me gusta manchar la piel. Entonces, ¿qué se necesita para empezar con los ojos? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger una sombra base de este color blanco para que después tu sombra se vea más fuerte y con mucho más color. Lo tienes que aplicar sobre el párpado y la cuenquita de tu boca. Bueno chicos, después vamos a ir con una sombra de transición. Esta sombra de transición solo se aplica en la cuenca. ¿Y para qué es? Para que nosotros mismos podamos difuminar mucho mejor los colores claros y oscuros que vayamos a aplicar más adelante. Ahora chicos, vamos a usar este tono naranja. Este tono lo vamos a aplicar en la mitad del ojo para afuera, en forma de V. Tiene que quedar perfecto, no somos profesionales. Recuerden, mitad de ojo hacia afuera en forma de V para poder proyectar el ojo para arriba. En mi caso me gusta proyectar la mirada para arriba para que los ojos se vean más abiertos, tenga una expresión más viva. Siguiente paso, vamos a darle profundidad a tu mirada. Y para eso vamos a utilizar este color que es un poquito más frío. Este es un tono violeta. Vamos a aplicarla sobre la cuenca de tu ojo, pero sin tapar el naranja que ya habíamos puesto. Y vamos a hacer la misma técnica que les había dicho antes. En V, pero un poquito más chiquitita. ¿Se vieron cómo me estoy manchando toda la piel por hacerme las sombras? Por eso, ese es el paso que me gusta hacer al final. Chicos, tengo que confesarles que este es uno de mis tonos colores favoritos. ¡Miren esta belleza! Este rosado ya no es mate, este ya es un poquito más brillante. Porque ahora sí le vamos a poner mucho color a tu mirada. Y vamos a ponerlo exactamente donde todavía no habíamos puesto. Descargamos en la paleta. Vamos a aplicarlo sobre la línea de las pestañas. Y un poquitico más arriba. Me estoy quitando en este momento los residuos que me quedaron de la sombra. Es demasiado bonito este tono, es demasiado bonito. Siguiente paso, niñas, para que te veas divina, para que tu mirada se vuelva más y más intensa. Vamos a aplicar este café. Y vamos a colocarlo en la partecita de afuera de tu ojo, en forma de B, para darle más profundidad a tu mirada. Incluso la podemos alargar debajo de tu ojito. Siguiente paso, vamos a usar Fix Plus en tu brochita, para que el color que vamos a usar ahora se vea más intenso. ¿Y saben qué color es? Otro de mis favoritos. Dorado, este dorado intenso. Ahora sí lo vamos a usar desde el lagrimal hasta la mitad de tu ojo. No les dé miedo hacer diferentes, ¿qué tal estas sombras tan divinas? Bueno mis amores, y ahora vamos a utilizar este dorado Champaña. Lo vamos a coger desde el lagrimal hasta la mitad de tu ojo. Esto le da un brillo muy especial a tu mirada. Y al final chicas lo que hacen es que difuminan un poquito todos los colores juntos. No mucho. Llegó una parte muy importante, y es limpiar los residuos que te quedaron abajo. Y ahora vamos a darle un toque súper, súper especial también al lagrimal. Miren esta belleza. Es como si fueras carchita. Bueno, ya tenemos listas las sombras de nuestros ojos. Ahora viene una parte muy importante, pestañas. ¿Quién le gusta usar pestañas? Bueno, ya tengo mis pincitas, mi pegante. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio bella le engañaba. Tenemos nuestros ojos listos. Una mirada matadora. Ahora vamos con las cejas. Miren lo que conseguí, casi me muero con este pin. Vamos primero a cepillarlas. Y vamos a coger esta punta y vamos a rellenar un poquito solamente las cejas. Bueno, mis amores, ahora seguimos con la piel. Hay que protegérsela siempre. Entonces aquí tenemos primer con protección UV. No se excedan tampoco. Este primer me gusta porque ya tiene color. Ahora seguimos con este primer de Smashbox. Y esto ayuda a encoger tus poros. También muy poquito, no te vayas a acceder. Y este photo finish, lo amo. También es de Smashbox, pero es más que todo para iluminar tu piel. Seguimos con corrector. Normalmente, a mí me gusta usarlo sobre las ojeras. Y con el dedo le doy pequeños toquecitos. Seguimos ahora con la base. Muchos me han preguntado qué base utilizo. A mí me gusta usar mucho esta Chanel 40. Y con el dedo le doy pequeños toquecitos. Entonces lo que hacemos es que aplicamos un poquito. Y con pequeños toquecitos. Vamos cubriendo tu piel. Algo muy importante. Y es que tienes que unir tu cara con tu cuello. Y unir los colores para que no se vea diferente. Seguimos ahora con contorno. Yo tengo un severo trauma con mi nariz. Siento que soy demasiado narizona. Entonces, ¿qué hago? Me ayudo con el contorno. Aquí. Y con los pómulos para no verte cuadrada. En mi caso, cuadrada. O cachetona. En las fotos, en videos, lo que sea. Son también pequeños toquecitos. Alrededor de la nariz. Lo que haces es que chupas un poquito. Y ahí se ve la línea donde tienes que poner. Llegó el blush. Para darle ternura a tu cara. Darle un poquito de ese blush natural que uno tiene a veces. Este blush me encanta. Es de MAC. Se llama... Es un peach. Como con un poquitico de brillante. Me encanta. Y te lo pones sobre el pomo. Un poquito en la barbilla. Ahora, chicas. Este paso también es uno de mis favoritos. Iluminador. Este es de MAC. Se llama Soft and Gentle. Mineralized Skin Finish. Y lo que yo hago es que con mis dedos me aplico un poquito sobre la nariz. Para darle como un brillo, un glow muy especial a tu cara. Me echo un poquitico sobre los pómulos, sobre los caceticos. Lipstick. En este caso voy a usar este mate de Maybelline. Que me parece magnífico para esta ocasión. Voy a echarme muy poquito porque tiene demasiado color. No queremos tampoco exagerar. Lo mantienes ahí. Y con uno un poquito más brillante. Este es de Cover Girl. Con este que es un poquito más iluminado. Lo vas iluminando. Sobre tus labios. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? ¡Oh, my God! Pero falta una cosa. Esto lo pueden hacer si quieren. Y es echarse pestañinas sobre las pestañas postizas. Con mucho cuidado para darle el toque final a tu mirada. O sea, qué maquillaje tan espectacular. Estoy lista para salir. Solo falta soltarme el pelo. Y ahora el pelo es otra cosa. Después les muestro que no puedo hacer para él. Estoy lista para la fiesta. No me tiran a hacer una fiesta. Es un evento muy importante de trabajo. Pero miren cómo quedó. Cada vez voy mejorando más y más. Quiero darle los créditos a mi queridísimo Edwin Beltrán. Él es maquillador profesional. Él es el que siempre está conmigo ayudándome. Edwin, mira lo que aprendí, mi amor. Espero que te sientas orgulloso de tu alumna. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Voy mejorando poquito a poco con estos tutoriales de maquillaje. Para que ustedes se lo puedan gozar. Los quiero muchísimo. Y recuerden presionar el botón rojo. Para ser parte de la familia Laura Tobón. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme siempre, siempre.